Bien, vamos a hacer un ejercicio de fracciones, un problema de fracciones, que nos va a abrir el apetito. Dice, una dehesa de Jabugo vende en ferias todos los jamones que produce, un cuarto en el Rocío de Huelva, un sexto en la Feria de Sevilla y el resto en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera. ¿Qué fracción del total de jamones producidos se venden en Jerez? ¿Cuántos jamones produce anualmente esta dehesa si se sabe que el Rocío compra 210? ¿Cuántos jamones van para la Feria de Sevilla? ¿Cuántos jamones compran en la Feria del Caballo? Bueno, muy completo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Todos estos ejercicios tienen una componente, tenemos un cuarto por aquí, un sexto por aquí y luego nos hablan del resto. El problema que vamos a tener, con el que nos vamos a encontrar, es que al pintar la barrita yo tengo que un cuarto de jamones, del total de jamones, son para el Rocío. Y yo tengo que un sexto de jamones son para Sevilla. ¿Vale? Claro, al pintar ahora una barrita, pues yo querría pintar la barrita en cuatro trozos para cogerme uno para el Rocío y luego querría pintar la barrita también en seis trozos para cogerme uno para Sevilla. Pero es que tengo el problema de que si la parto la barrita en cuatro trocitos, pues no la puedo partir en seis al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto más sencillo? Pues vamos a pasar el un cuarto y el un sexto a una fracción que tenga el mismo denominador. Entonces, como eso se dice, reducir a común denominador. Reducir a común denominador el un cuarto y el un sexto. ¿Vale? Un cuarto y un sexto. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de cuatro y de seis? Que es con lo que se hace el mínimo común múltiplo de cuatro y de seis. Pues vamos a ver, si cuatro es dos al cuadrado por uno y seis es dos por tres por el uno este que siempre ponemos, el mínimo común múltiplo, la frase dice que son todos los factores a mayor exponente. Todos los factores que aparecen, factores, números primos que aparecen en las descomposiciones de los números. Pues aquí los factores que aparecen son el uno, el dos y el tres. A mayor exponente, pues a ver, el dos aquí está elevado a dos y aquí está elevado a uno. Entre el dos y el uno, entre el exponente dos y el exponente uno, el más grande es dos. Así es que el mínimo común múltiplo son todos los factores, uno, dos y tres, a mayor exponente. El dos a la dos, el tres como solo aparece una vez, pues nos tenemos que comer el exponente que traiga. Entonces, uno por dos a la dos por tres, esto es uno por dos por dos, cuatro por tres, doce. El mínimo común múltiplo es doce, ¿vale? Bien, siguiente paso, pues vamos a ver, con este doce, el un cuarto vamos a pasarlo y el un sexto vamos a pasarlo a una fracción equivalente, una fracción equivalente significa que es equivalente, es decir, que es la misma, define el mismo número decimal, ¿eh? Cuando dividimos, en realidad da lo mismo hablar de un cuarto que de doce entre cuatro a tres, tres por una es tres, da lo mismo hablar de un cuarto que de tres doceavos. Si dividimos con la calculadora nos va a quedar el mismo número decimal, ¿eh? Haciendo la L, ¿os acordáis? Doce entre cuatro a tres y lo que te quede lo multiplicas por el de arriba. Tres por una es tres. Y aquí igual, doce entre seis a dos y lo que te queda, dos lo multiplicas por uno. Uno que está en el numerador. Así es que doce entre seis a dos por una es dos, ¿vale? Es trabajar con un cuarto es lo mismo que trabajar con tres doceavos y trabajar con un sexto es lo mismo que trabajar con dos doceavos. Pero qué fantástico, porque como ahora ya tenemos el mismo denominador, ¿eh? Tenemos el mismo denominador aquí y aquí, podemos hacer una barrita y dividirla exactamente en esos cuadritos, ¿no? Entonces, vamos a subir un poquito el papel para que se vea por la pantalla y ahora dividimos una barrita, yo tengo una barrita y la voy a dividir en doce partes exactamente iguales. Pues, ¿cómo lo hago? Pues divido entre dos, ya tengo dos partes. Y esta, a su vez, la divido entre tres trozos. ¿Cuántos trozos tengo ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora lo divido en dos cada una, ¿vale? Con papel cuadriculado, pues sale mucho mejor. A lo mejor tengo doce cachitos aparentemente iguales, ¿eh? Tienen que ser iguales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, ¿eh? Porque divido entre dos, luego entre tres y luego entre dos. Es decir, en doce cachitos. Bien, pues me dice que al rocío se va un cuarto. Pero un cuarto es lo mismo que decir que se van tres doceavos, ¿no? Así es que voy a coger tres trocitos. Tres doceavos de jamones, del total de jamones, son para el rocío. Y ahora, un sexto de jamones son para Sevilla. Un sexto es lo mismo que decir dos doceavos. Es decir, yo cojo dos trocitos. Dos doceavos de jamones son para Sevilla. Y me dice que el resto se lo ponen a, se lo llevan a la feria del caballo. Y dice, y el resto en la feria del caballo de Jerez de la frontera, ¿vale? Y dice el apartado A. ¿Qué fracción del total de jamones producidos se vende a Jerez? Pues mira, ¿qué fracción del total? Si tengo que un dos, tres de doce, si son para el rocío, y dos de doce son para Sevilla, ¿cuántos me quedan? Pues me quedan todos estos, todos estos trozos. ¿Cuántos trozos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué? Porque tres y dos son cinco trocitos, hasta doce tengo siete. Siete doceavos de la barrita, ¿no? O sea, siete doceavos del total de los jamones son para Jerez. ¿Vale? Primera pregunta contestada. Dice, ¿qué fracción del total de jamones producidos se vende a Jerez? Los siete doceavos del total de jamones. Ya está. Primera, eh, primera, primer apartado hecho. Segundo apartado dice, ¿cuántos jamones produce anualmente esta dehesa? Si se sabe que el rocío compra doscientos diez, yo sé que el rocío compra doscientos diez. Entonces, claro, si yo tengo de aquí, yo tengo de aquí, yo he sacado que de aquí, yo tengo que tres doceavos de jamones, de jamones, son del rocío. Si yo esto lo cambio, el D lo cambio por un por, es tres doceavos por jamones, los D se cambian por por, son del rocío, son igual al rocío, y los del rocío son doscientos diez. ¿Vale? Me ha quedado esta, me ha quedado esta relación. Pues si tres doceavos por jamones son doscientos diez, jamones es igual a doscientos diez por, y esta fracción me la traigo para acá, dada la vuelta. Un poco de sentido común. Si entre tres trocitos son doscientos diez, esto de aquí son doscientos diez, ¿no? Pues divido entre tres, ¿no? Divido entre tres trocitos para saber cuánto tiene cada trocito, y luego multiplico por doce para saber cuánto es la barra entera. Pues aquí es lo mismo, ¿eh? Hemos doscientos diez, lo dividimos entre tres para saber cuánto es cada trocito, y luego lo multiplicamos por doce para saber cuánto es la barra entera, ¿no? Pues eso, traducido a matemáticas con fracciones, pues es que el tres doceavos lo pasamos al otro lado multiplicando, pero lo que está en el numerador lo pones en el denominador, y lo que está en el denominador lo pones en el numerador. Y ahora doscientos diez hay que hacer por doce entre tres, ¿no? Como esto es un uno, pues hacemos doscientos diez por doce partido por tres. Y esto me queda, que es lo mismo que hacer dos mil quinientos veinte entre tres, que son ochocientos cuarenta jamones, ¿vale? Ochocientos cuarenta jamones. Doscientos diez entre tres serían setenta, y setenta por doce son ochocientos cuarenta. Entonces me dice, ¿cuántos jamones produce anualmente esta dehesa si se sabe que el rocío compra doscientos diez? Pues se dice, la dehesa produce ochocientos cuarenta jamones. ¿Vale? Y dice ahora, ¿cuántos jamones van para la feria de Sevilla? Pues a ver, para la feria de Sevilla van dos doceavos o un sexto, ¿eh? Da lo mismo, en el apartado C tenemos que para la feria de Sevilla van un sexto de jamones, ¿no? Para la feria de Sevilla. Son de Sevilla. Entonces, ¿qué pasa? Pues como tengo ochocientos cuarenta jamones, pues hago un sexto por ochocientos cuarenta, ¿vale? Ochocientos cuarenta por uno, entre seis, ochocientos cuarenta, entre seis son ciento cuarenta jamones. Ciento cuarenta jamones, ¿vale? Ciento cuarenta jamones para Sevilla. Que en vez de hacerlo con el un sexto, pues me vengo aquí y lo hago con dos doceavos, pues me va a quedar lo mismo. Si yo hiciera dos doceavos por ochocientos cuarenta, pues me va a quedar dos por ochocientos cuarenta partido por doce. Y si multiplico y luego divido, pues me quedan los ciento cuarenta igual, ¿eh? Me queda lo mismo, lógicamente. Que veo que como cada trocito me quedaban, que eran setenta, pues setenta por dos trocitos que se cogen los de Sevilla son ciento cuarenta jamones, ¿eh? Hay muchas formas de hacerlo. Bien, siguiente apartado y ya el último. Dice, ¿cuántos jamones compran en la feria del caballo? Pues en la feria del caballo compran una amontonada de jamones, porque son siete trocitos de doce. Son siete doceavos de ochocientos cuarenta, ¿vale? Estos son siete por ochocientos cuarenta partido por doce. Y eso es cinco mil ochocientos ochenta partido por doce, que son cuatrocientos noventa. Cuatrocientos noventa jamones para Jerez, ¿vale? Estos eran para Sevilla. Bien, ¿cómo podemos hacerlo de otra forma? Pues a ver, si yo tengo ochocientos, yo tengo ochocientos cuarenta jamones en total y sé que se llevan al rocío doscientos diez y luego sé que se llevan ciento cuarenta a Sevilla, pues doscientos diez menos ciento cuarenta son ochocientos cuarenta menos trescientos cincuenta. ¿No? A ochocientos cuarenta le quito trescientos cincuenta y efectivamente me queda cuatrocientos noventa jamones, ¿eh? Eso es otra forma de hacerlo. ¿Otra forma de hacerlo? Bueno, pues sabiendo que cada trocito, cada trocito hemos dicho que eran doscientos diez, que me quedaba al principio entre tres trocitos, dijimos que cada trocito eran setenta jamones. Setenta jamones por siete trocitos, setenta por siete, siete por setenta son cuatrocientos noventa jamones, ¿eh? Da exactamente lo mismo, hay varias formas de hacerlo, pero la cuestión es hacerlo.